No estoy utilizando ningún programa que altere mi voz, sale natural Mira voy a hacer lo típico que hace Neymar siempre Venga Jaja, que buen chiste Muere Que carajo, porque seguía Poné la cumbia de Sans, para voy a poner la que me dijo este, burrito sabanero ¡Viva Jesús! ¿Te gustan los burritos sabaneros, Jesús? Me gustan, sí Oh Dios, tu voz es muy angelical, me podrías bendecir, por favor Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Gracias, Padre, Dios ¿Usted más aflo es, Hijo? Eso se considera auto-violación ¿Usted dice, Padre? Sí Sí, dice Los espermas que dejo en mi pared, durante la noche, pueden ser influencers, ¿verdad? No ¿Por qué se rió, Padre? ¿Por qué se rió? Lo vi, eh No, 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 de esas cosas no hay que reírse, Hijo ¿Usted no andará pecando, no? No, no, yo Oh Dios Pelea de inválidos Oh Dios mío, me alojó a... Fue tu culpa, Agus Atrás, ¿qué? Tengo la verdad Ya no se ve la... A ver, tiene unos momentitos, nada más A la mierda, mataste a todos O cómo pegar la canción con este Esta morenita Viene para acá Todos muy contentos Uh Uh, me repegó uno de mi equipo Sí Yo me la creí Qué estúpida que te pegó, man Es un estúpido Dios, ¿qué es eso? ¿Qué mierda? Si es verdad, vas a dañar el servidor Oh, un ruidito Hola El burro de mierda que puso Bienvenido, Juacos Cada vez que te siguen pusiste un burro Hey, Marsh, bailá conmigo Bailá, bailá, vamos ¿Qué te pasa? Estás poseída por un demonio de otro mundo Estás una mezcla entre el trailer de Sonic y un Uganda Naclus ¿Cómo adivinas eso? ¿Qué es eso? Parece una hormiga Es una puta hormiga Uy, acabo de ver un cuerpo volando ¡WELLY! ¡Noooo! ¡VIGETA ESTRUÍA! Digan lo suyo ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí VIGETA777! ¡En VRChat! ¡En directo! ¡Ah! ¡Madre mía, Willy! ¡Estamos aquí! ¿Eso es real? ¿O... Televisual? Pues mi amigo, es que... Mira, te voy a decir algo, eh No estoy utilizando ningún programa que altere mi voz Sale natural como... ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¡Willy, Willy, Willy! ¡¿Qué sale igual?! ¡No me lo pongo al mundo! ¡¿Qué sale igual?! ¡Aquí compañero! ¡¿Qué sale igual?! ¡¿Qué sale igual?! ¡¿Qué sale igual?! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Willy también Le te sale igual, Willy ¡Sí, es! Se ríe, el hijo de puta Se está riendo como Willy ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¿Qué haces? ¡No! ¡¿Qué mierda es esto?! ¡Oh, no! Entré a Duos Hola Hola, ¿todo bien? ¿De dónde sos? De África ¿En serio? Sí, estoy viviendo ahí ¿Estás viviendo en África? ¡Ué, re copado! Sí, sí Acá... Tenemos de todo Hay... Rocas ¿Jugas bien? Sí Gané Tres torneos del Skarmish ¿Qué le pasa a tu micrófono, doctor? ¿Qué le pasa a tu micrófono, doctor? ¿Decís por qué escuchás viento? ¡Padre! ¡Mira esto! ¡Esto es un pecado! ¡Mira lo que hay acá! ¡Es una falta de respeto! ¡No, no, no! ¡Maldita! ¡Hay que crucificarlo! Ya está crucificado, pero bueno ¡Maldita! ¿Qué es eso? ¿Cómo han evitado a nacer? ¿Quiere a nacer? ¡Ay, yo! ¡WTF! ¡Ay, yo! ¡Uno, vale! ¡Oh, pero qué hace este saco, güeya! ¡La concha, la lóga! ¡No se quiere mamarlo! ¡No se quiere mamarlo! Ok, garrón, es mamarlo ¿Cómo sucedió eso? ¡No mete mi rayo, nace! ¡Mami! Creo que ese no es enemigo Hola, bebé Ven a la piscina Soy mi novia del juego ¿Qué te pasa en la cara? ¡Súbete! ¡Oh, te puede subir! ¿No te gusta el agua? ¡Hijo de perro! ¡Hijo de perro! Yo siempre te he querido, lo sabes, ¿verdad? No, espera... Hay un cómplice contra, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¡Hijo de perro! ¡Hijo de perro! A ver, cojan... Amigos, ustedes son pareja Están en Andorra juntito, ¿no? Todas las noches se juntan en la piscina Y esas cositas, ¿no? Se ponjean la espalda Con jabón Ya saben, hermanos Si ganamos esta, hago 30 lagartijas en el suelo ¡Giii! ¡Madre mía! Bueno, hago las 30 lagartijas Si lo hago ahí, se va a ver Tengo una mochila rosa Bueno, 30 lagartijas, la verga No, se paró Digo, se me paró ¿Cuántas va? Ahí está contando 16, 16, 17, 22, 4, 25, 26, 28, 29, 30 ¡Ay, qué hermoso trato! Yo estaba contando el directo más bien Yo lo estaba contando, hice 30, hijo de perra Yo lo estaba contando el directo Estaba escuchando desde ahí que decías un número Y ya me hiciste... El directo va con retraso Ah, de verdad Estoy bien tarado No habla que sea huevada Aunque chuchas Málalo luego No lo veía No lo veía No lo veía Te ha hecho una super humillación Bienvenidos al Fortnite, chicos Contra, te voy a hacer... ¡Vol! ¡Muere! 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 ¿Cómo salió? ¡Muere! 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 En el Fortnite Lo siento, Fortnite, pero... Sí, esto es súper divertido Adiós, Fortnite Estoy muy flaco Pero todavía hay un poco de... Biceps Flaco Músculo Flaco Músculo No sé qué es ¿Qué mierda? ¿En el fondo hay uno? Está a 50 de vida Me quedo... ¿Cómo te moriste? ¿Te tiraste o algo? Nadie vio eso ¡Uy! Un pingüino del Club Penguin ¿Qué pasa? Aquí ya comenzamos Cerró la página del Club Penguin ¿Y sos un sobreviviente? ¡Mirale! A vos te sacaron por ne... ¡Uuu! ¡Abrí los ojos, chilo culado! ¡Hloy! ¡Es bien! Creo que te vas a morir, lo siento ¡Hijo de puta! ¡Uuu! Me desgracé toda ¡Muere! ¡Qué querés! ¡Yee! ¡Otro Neymar! ¡Vamos! Mirá, en el aire le voy a dar a él ¡No! ¡No te vas a dar a ti, mirá! ¡Jajaja! ¡Una puta! Pero me diste un picazo, nada más ¡Jajaja! 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 ¿Sabías que hay un Willyrex en versión mexicana? Se llama Akeem Games Ah, sí, es verdad Es verdad, lo vi Lo vi Lo sabía, lo sabía, tío Aprovechad ¡Ni, ni! ¿Y sos? ¡Nooo! 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 ¿Qué es esto? Igual que el amor que ella siente por ti ¡Ni, hijo! ¡Un humanoide gato! Willy, es que esta chica me debe que dar un beso porque si no me voy a poner loco, Willy Y me voy a caer en todo ¡Nooo! ¡Me cago en todo, Willy! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Y está! ¡Ya que no estoy! ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! Bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, me encantaría que le dejen un like Y eso me ayudaría mucho Y también me daría a entender si quieren que suba más o no Como pudieron ver, esto es un Mejores Momentos de Streams Y sí, estoy haciendo streams en Twitch después de 30 años Queriendo hacerlo Les voy a dejar mi canal en la descripción Ahí es donde todas estas cosas turbias que acaban de ver en este video pasan Y bueno, este es mi Twitter Este es mi Instagram La verdad que me gustó mucho hacer este Mejores Momentos de Streams Me recuerda a una serie vieja que tenía que se llama Bloopers Así que me encantaría que lo apoyen Un saludito Nos vemos en el próximo video Bye She loves me, she just wants to fuck me Got me feeling something, got me feeling nothing Alcoholic junkie, said she thinks I'm funny Think I might get lucky, spending too much money She said she wants my necklace, put her on the guest list Hope I don't regret this, hope I don't regret this Aaaaaaah Aaaaaaah